La cara visible solamente de este proyecto para contarles la nueva propuesta del Conectando Camino es algo en que venimos trabajando desde el comienzo de la cuarentena. Nos entusiasma mucho este proyecto, somos un equipo que estuvimos minuciosamente trabajando para que este producto esté como esté hoy, sea completo y realmente innovador. Conectando Caminos busca tratar de trasladar un poquito la experiencia que nosotros sabemos que nuestros pasajeros están acostumbrados a tomar, circuitos en Europa, circuitos en Medio Oriente o en el resto del mundo, y aplicarla a nuestro país, aplicarla para que conozcamos nuestro país y podamos viajar, estamos en una nueva realidad, los nuevos protocolos, las nuevas distancias, ya viajar está cambiando y nos pareció que presentar y poder crear y aprovechar el tiempo que teníamos para crear este producto fue muy satisfactorio y presentarlos mucho más. Estos productos que estamos presentando, como les conté, para los que no estuvieron en las presentaciones anteriores, son circuitos que están interconectados, son circuitos que combinan cupos aéreos con terrestres, porque lo que queremos nosotros es destacar, más allá de los puntos turísticos que... Perdón, me interrumpo un segundito para pedirles que apaguen los micrófonos, porque cuando hay interrupciones se corta todo y no me van a entender. Muchas gracias. Gracias. Como les decía, estos circuitos lo que queremos es, más allá de destacar los elementos o los puntos turísticos más importantes de nuestro país, también poder mostrar y poder conocer todos aquellos lugares, todos aquellos pueblos con encanto, todos aquellos sitios que no son tan visitados por el turismo, pero sí son extremadamente importantes y bellos, como lo estuvimos viendo en estas presentaciones y como lo vamos a seguir viendo. Estos circuitos son circuitos regulares que van a salir, como les dije, con cupos aéreos en principio, con fechas específicas y se va a manejar como fueron toda la vida las salidas grupales de Piamonte. Van a estar acompañadas por un tour conductor que va a salir desde el día uno con los pasajeros y la idea es, por supuesto, siempre acompañados con la calidad de Piamonte de siempre. Como les dije, estos circuitos están armados artesanalmente. Estamos cuidando el hora a hora de cada itinerario. No queremos que esto sea un... nos sentamos en el micro un día y estamos cuatro días viajando para llegar al punto. Cuidamos que los tramos de ruta no sean muy largos y los tramos de ruta, que sí son largos, por supuesto, todas las rutas que tomamos están elegidas para poder seguir aprovechando y poder seguir descubriendo lugares nuevos. Hoy estamos presentando los últimos dos circuitos que nos quedan. Para los que no estuvieron en las otras presentaciones, los invito a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los videos del resto de los ocho itinerarios que estuvimos presentando en el último mes y medio. Y, por supuesto, a medida que estos itinerarios empiecen a tener sus fechas de salida y sus precios confirmados, los vamos a estar publicando. Los invito también a seguirnos en nuestras redes, en el Instagram de arroba Piamonte Turismo. Bueno, mañana vamos a tener un vivo espectacular desde la ciudad de Córdoba, con Noé y con Gus, dos compañeros nuestros que saben un montón y que nos van a invitar a caminar por allá. Perdón, mañana no. Gracias por corregirme, Eli. El viernes, estoy con los días corridos esta semana, les pido disculpas. El viernes a las 13 horas, en la cuenta de arroba Piamonte Turismo, vamos a tener un vivo por Córdoba para que podamos terminar de entender cuánta belleza vamos a encontrar en las ciudades que vamos a recorrer en estos dos itinerarios de hoy. Vamos a comenzar con el Maravillas Serranas. Este es un circuito que atraviesa casi toda una parte de la provincia de Córdoba, comienza en la ciudad de Córdoba y termina en Mendoza. Son diez días, nueve noches y vamos a pasar a recorrer un poco el día a día de cómo va a ser este hermoso circuito. Comenzamos, como les dije, por Córdoba, vamos a hacer el transferín, por supuesto va a estar incluido y vamos a tener una noche donde vamos a juntar al grupo y al otro día por la mañana va a haber un city tour para conocerla, para explorar mejor esta ciudad que es la segunda ciudad más importante del país. Fue fundada por los españoles para poder conectar, es como parte del camino que unía el río de la Plata con el Alto Perú. Esta ciudad tiene mucha riqueza arquitectónica, mezcla los edificios modernos con la historia. Es de verdad una ciudad bellísima para conocer. Como siempre digo yo en estas presentaciones, conocer las ciudades con ojos de turista es distinto, o con ojos de explorador. Nosotros lo que queremos es que tal vez mucha gente vacacionó en Córdoba, mismo yo he vacacionado en Córdoba, pero en otro tipo de turismo, ¿no? El turismo de tal vez quedarnos una estadía larga. Nosotros acá lo que queremos es que la gente conozca, que aprenda, que valore todo el patrimonio, ya sea natural, histórico o cultural que tenemos en nuestro país. Después de conocer la bella ciudad de Córdoba capital, nos vamos a dirigir hacia Altagracia. Altagracia es un pueblo que no queda... Perdón, perdón, eh. Estoy... Discúlpenme. Vamos a... Estoy confundiéndome de circuito, les estaba spoileando el sierras y valles. No, seguimos con el Maravillas Serranas, les pido disculpas. Tenía pensado hacerlo al revés y en último momento cambié la presentación y estas cosas pasan en el vivo. Seguimos. Olvídense de Altagracia, chicos. Esto queda para dentro de un rato. Empezamos con el Maravillas Serranas, María, que empieza en Córdoba y continúa hacia Villa Carlos Paz. Ahora sí, después de Córdoba nos vamos a Villa Carlos Paz. Lo bueno es que cuando vi las fotos y la diapositiva me di cuenta que algo raro había. Así que eso está bien. Por lo menos se dan cuenta que ya la vi, que no es la primera vez que veo la presentación, pero bueno, hubo un cambio, una decisión de cambiar y a último momento, y bueno, que me quedó chipeado el cerebro como venía estudiando para ayer. Así que ahora sí, vamos a llegar a la ciudad de Villa Carlos Paz. Es una ciudad muy importante turísticamente hablando, es la ciudad que más turistas recibe al año, sobre todo en la época de verano. Esta ciudad que se encuentra a los pies, a la costanera del lago San Roque, el lago y el dique San Roque, y está atravesada por el río San Antonio. Aquí también vamos a tener un city tour por la tarde para conocer los puntos destacados. No solo su reloj Cucú, que es ya prácticamente conocido en todo el país, sino también vamos a ir a visitar los barrios más altos, los barrios residenciales de esta ciudad, que realmente en el verano se llena de gente, pero que es hermosa durante todo el año. Vamos a conocer la historia de la ciudad, vamos a entender la importancia de la cultura que tiene en Córdoba, en la ciudad de Villa Carlos Paz, con sus plazas de teatro. Vamos a conocer el Paseo de la Costanera. Bueno, vamos a tener un montón de tiempo para disfrutar de esta bella ciudad, vamos a alojarnos una noche y al otro día vamos a continuar. ¿Por qué? Porque vamos a irnos hacia Mina Clavero. El camino de Villa Carlos Paz a Mina Clavero es por una ruta conocida como la Ruta de las Altas Cumbres. La verdad que es una ruta impresionante que atraviesa las serranías que separan el Valle de Punilla, donde estábamos en la ciudad de Villa Carlos Paz, con Tras la Sierra, que es todo el sector de Córdoba que vamos a conocer de aquí en más. Esta ruta de la Alta Montaña o de las Altas Cumbres está o atraviesa el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Este es un parque nacional enorme, por supuesto nosotros no lo vamos a poder recorrer entero, pero como todo patrimonio natural o como todo parque nacional que protege el patrimonio natural, por supuesto vamos a tener acceso a las vistas de los paisajes. Como vemos, esto es en rutas. La ruta atraviesa por estas fotos que estamos viendo, que como digo siempre no le hacen para nada justicia. Por una cuestión geográfica de vientos y del tipo de serranías, estas montañas son ideales y son hogar de los cóndores, los cóndores antinos, los cóndores argentinos. Anidan en estas montañas rocosas y es por eso que se le dio el nombre de Quebrada del Condorito. Ver el vuelo de un cóndor, poder avistar el vuelo de un cóndor, es algo la verdad que es impresionante, es una experiencia mágica, como lo digo yo. Ver cómo estas aves enormes surcan los cielos planeando y aprovechando las distintas temperaturas del aire para maximizar el vuelo, la verdad que es impresionante. Raramente se los ve aletear, uno los ve que van atravesando y cortando los cielos y no esperemos, por supuesto que esto, como cualquier paraje natural, no podemos traer un cóndor a que nos venga a saludar al bus, pero es muy común en esta ruta poder hacer, por supuesto, el avistaje y vamos a estar atentos para poder encontrarnos con una de estas maravillosas criaturas que nos da la naturaleza. Una vez que atravesamos todo este camino hermoso, esta ruta preciosa, con estas vistas que vemos aquí, vamos a ir deteniéndonos en algunos miradores, por supuesto, vamos a llegar a la ciudad de Mina Clavero. Mina Clavero, como les decía, esta ciudad es que uno tal vez relaciona con una cuestión de vacación, de irnos en verano una semana y quedarnos, pero bueno, Mina Clavero tiene un montón de cosas para ofrecer, no solo el entorno paisajístico, como ya vimos, para llegar, sino también la ciudad, es una ciudad con mucho encanto, muy tranquila, donde vamos a encontrar bastante vida nocturna, sobre todo en las épocas de verano, tenemos el casino para ir a pasear, no nos tenemos que olvidar, por supuesto, de recorrer los puestos y las ferias de artesanos, como vemos ahí en la foto, las artesanías de barro, de cerámica, son súper típicas de este lugar, hay que tener un poco en cuenta que tal vez continuar el viaje con 12 vasijas de barro es un poco complicado, pero ¿por qué no hacerlo? Yo lo hice, de hecho, cuando estuve en Mina Clavero, mi mamá compró 12 vasijas de barro y estuvimos todas las vacaciones cuidando que no se rompan, y todavía están, esto fue hace como 15 años y todavía las tenemos y nada, se recomienda una pequeña recomendación de alguien que estuvo. Vamos a tener una tarde para conocer Mina Clavero, para salir a caminar, esta ciudad, como ven, está prácticamente atravesada por el río del mismo nombre, por el río Mina Clavero, y aguas súper transparentes, así que quien quiera salir a recorrer un poco, quien quiera salir a caminar o simplemente quien se quiera llevar el mate a la playa, lo va a poder hacer, vamos a tener tiempo libre, para poder terminar de conocer esta pequeña villa que la verdad es súper hermosa y como digo, siempre teniendo en cuenta que lo que estamos buscando en este itinerario es conocer un poco más y poder absorber un poco el entorno que estamos viviendo en estas ciudades cordobesas. Yo creo que de todos los itinerarios que presentamos, este en particular, el Maravillas Serranas, es uno de los itinerarios más tranquilos, no tranquilos porque no haya nada para ver, porque como ya les vengo contando, hay un montón, pero sí tal vez están más vinculados a vacaciones un poco más descansadas y no hay tanto ajetreo. Igualmente, no me adelanto porque van a ver que vamos a seguir viendo un montón de cosas. De Mina Clavero, luego de hacer una noche, al otro día vamos a salir temprano a la mañana al Museo Roxen, que queda en una localidad vecina, queda en la localidad de Cura Brochero. Este Museo Roxen es, la verdad, que impresionante, impresionante, es algo que todas las personas que conozco que lo conocen, y mismo yo que estuve, uno no se puede olvidar de todo lo que vio allí. Este museo cuenta con más de 18.000 piezas de una colección privada de Santiago Bouchón, que es el dueño de aquí. Estas 49 estatuas, por ejemplo, que vemos en la puerta, en la entrada del teatro, están hechas por él, es un artista, están hechas por él y representan la evolución del pensamiento. Por suerte, vamos a contar, por supuesto, con un guía que nos va a contar absolutamente toda la historia de este museo. Es un museo bastante caótico, por eso se le dice polifacético, porque la verdad es que vamos a ver absolutamente de todo. Están salas tematizadas, la naturaleza, el hombre y la mecánica, el hombre y el cine. Hay un montón de salas, hay una cabeza reducida. La verdad es que los objetos que encontramos en este museo son únicos, no nos dan los ojos para ver todo lo que hay, y es importante saber que estos objetos son, o sea, porque uno entra y tal vez piensa, bueno, alguien que tiene, no sé, mucho dinero empezó a coleccionar cosas y nos abre y se puso un museo. No, 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 no. Realmente todos los objetos que están curados en este museo son producto de investigaciones, de viajes, de excavaciones y también de intercambio con otros museos del mundo. Entonces, realmente, aunque uno lo vea y parezca un poco caótico e improvisado, para nada. Este museo, aquí en Córdoba, es una experiencia única, realmente vale la pena tener tiempo para ver absolutamente todo lo que cuenta y vamos a detenernos y a dedicarle el tiempo junto con el guía para que nos muestre, para que no nos perdamos nada, porque a veces la verdad que con tantos objetos algunas cosas se van perdiendo. Repito, creo que no hay persona que lo haya conocido que haya salido disconforme, porque hay para los gustos de todos los ojos de todos los visitantes y por supuesto que lo vamos a incluir. Seguimos, continuamos ruta en esto, estamos yéndonos de Mina Clavero, el destino final es Merlo. Después de parar en el Museo Roxen, vamos a tener una segunda parada en ruta. Vamos a parar en Olium. Olium es una fábrica de aceite de oliva. Como vemos ahí, no solo el paisaje en donde está ubicado, vamos a recorrer los olivales. Nos van a contar cómo es el proceso, nos van a mostrar cómo es el proceso y por supuesto va a terminar con una degustación para que podamos comprar nuevamente estos productos regionales con este entorno natural que hace único al aceite y es espectacular para poder reconocer un poco más y aprender cómo se hace el aceite de oliva. Así que después de esta parada, sí, vamos a llegar a la Villa de Merlo, a la ciudad de Merlo, famosísima por su microclima, se la conoce como la ciudad con el clima sanador. Esto es, realmente a mí me sorprendió mucho cuando me puse a estudiar un poco, porque es real, está científicamente probado que el oxígeno, que el aire de Merlo realmente tiene propiedades que hacen bien a la salud física. Por supuesto no me voy a exponer a explicar las composiciones químicas porque tenía que ver con un montón de factores de los vientos, de las herranías, de la composición del suelo, de la humedad y la verdad que ya me parecía un exceso, pero sí es cierto que la ciudad de Merlo uno puede salir más joven, no sé si más joven, pero un poco más saludable después de estar más de un día, por lo menos, en este entorno. Por eso le vamos a dedicarnos dos noches, porque queremos que nuestros pasajeros queden rejuvenecidos y bellos, entonces vamos a estar dos noches para poder conocerlo bien. Por supuesto que vamos a llegar a la tarde, vamos a tener un poco de tiempo libre, a la noche vamos a incluir una cena y al otro día vamos a tener el día entero para conocerla, vamos a ir a los lugares más importantes. La Avenida del Sol, que es la foto que vemos abajo a la izquierda, es la avenida principal del centro. Como ven, no es una ciudad como estamos acostumbrados, y uno tal vez dice, bueno, la avenida. Es una villa, es hermoso, es mucho verde, mucho espacio, mucho aire puro. Llueve, solamente dicen, de 30 a 40 días al año, solamente el resto de los 310 días está soleado. Vamos a conocer, por supuesto, el algarrobo abuelo, que es muy importante porque eran estos árboles que representaban la divinidad de los comechingones. Comechingones eran los pueblos originarios que habitaban en esta zona, entonces vamos a conocer también un poco de la cultura de los pueblos originarios y del por qué adoraban este árbol. Vamos a ir al mirador del Sol y a de los Cóndores, estos dos miradores que nos llevan a poder conocer, si vemos la foto de abajo a la derecha, desde uno de los miradores, conocer toda la serranía que rodea la ciudad de Merlo y seguir teniendo estas vistas preciosas. Por supuesto, también, vamos a ir a una villa vacacional que se llama Piedra Blanca, era una antigua villa veraniega que hoy en día prácticamente ya no se usa, que parece que está detenida en el tiempo. Todo esto vamos a hacer en el día entero que tenemos en el full day que tenemos en la ciudad de Merlo para poder conocerla, por supuesto, acompañado de un guía que nos va a contar absolutamente todo lo que yo les acabo de mencionar. Luego de tener el día, la tarde va a quedar libre, vamos a tener unas horas para el que quiera ir al casino, para el que quiera salir a pasear, para el que se quiera quedar en el hotel, por qué no, y al otro día vamos a continuar. Realmente nos planteamos a ver si dejar un poco más de tiempo en Merlo o no, por esto de que para que la sangre se oxigene y poder acostumbrarse, pero la verdad que, como les contábamos, la idea de este circuito es que uno conozca en nuestro país con ojos de explorador. Entonces, seguir conociendo, ¿por qué no? Después de estar en Merlo, como les dijimos, dos noches, nos vamos a ir a otro lugar paradisíaco y que el entorno natural y que el aire puro también está presente, que es Otrero de los Funes. Otrero de los Funes es una villa veraniega, prácticamente, sería muy generoso decir que es una ciudad, es una villa veraniega que está alrededor de este dique y lago del mismo nombre. Este lugar es, la verdad, está uno todavía más en contacto con la naturaleza al ser más pequeño que Merlo. Vamos a estar alojados en el Hotel Otrero de los Funes, que es el que vemos aquí en la foto, que realmente, en este caso, vale destacarlo porque es un hotel a todo lujo, es un hotel internacional conocido en todos lados, con estas habitaciones overwater que, dentro de lo que es el circuito de Conectando Caminos, no van a estar incluidas las overwater porque, por supuesto, tenemos que contar con habitaciones para todo el grupo y que sean de la misma categoría, pero sí, tenemos sobre el agua, hay un bar, hay unas piscinas para poder disfrutar, la verdad que las vistas desde el hotel son impresionantes, estas fotos que estamos viendo son las vistas desde el hotel y aquí también, de nuevo, desaceleramos, seguimos desacelerando, seguimos disfrutando del entorno, pero tenemos que ir a explorar. Después de dormir una noche, el otro día por la mañana, nos vamos a ir a la foto que vemos abajo a la izquierda, que son las salinas del bebedero. Estas salinas naturales que se formaron, por supuesto, después de muchos años de erosión de las aguas y de sedimentos y de decantación de los sedimentos de las rocas y de las piedras de las montañas de alrededor, nos dejaron este salar. Las salinas, la verdad que son impresionantes, nosotros con el Conectando Caminos descubrimos que hay muchísimas en nuestro país, más allá de que las de Jujuy son las más conocidas, hay salinas, tenemos salinas, bueno, en este caso en San Luis, tenemos salinas en Córdoba, tenemos salinas en las grutas, hay un montón de salares y salinas, cada una es distinta, cada una es diferente y conocer el proceso y poder, aunque sea visitar un rato, estos desiertos blancos son súper importantes. Y aparte encima, como dato de color, en las salinas del bebedero es donde se encuentra la planta de procesación de las saldos anclas. Así que si alguien se olvidó de traer un regalo del viaje a los humos puede ir al supermercado, se compra una saldos anclas y le dice que están traídas de la salina que no se puede discutir porque también está ahí la fábrica y vamos a poder ir a conocer un poquito del proceso del envasado y cómo se hace la recolección de la sal. Así que estas son las cosas que vamos a hacer de Potreo de los Funes, como les dije, en esta salida que vamos a seguir explorando, pero también tener tiempo para disfrutar de la calma y del entorno natural de los lugares que vamos conociendo. Después de Potreo de los Funes, donde vamos a estar, como les dije, dos noches, vamos a continuar hacia la ciudad de San Juan, pero antes vamos a pasar por el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, otro de los parques nacionales de nuestro país, tal vez no tan, no de los tan conocidos, al igual que la quebrada del Condorito, este parque nacional es un parque que valoriza muchísimo, no solo está para proteger la flora y la fauna que se desarrollan en este lugar, sino también para proteger los restos fósiles y geológicos de este lugar, porque hace más de 100 millones de años que este paraje natural que tenemos en nuestro país se está formando, los distintos sedimentos, los distintos elementos que fueron tallando estos paredones de piedra enormes, estos colores que uno no se imagina y aparte totalmente distinto de lo que venimos viendo, venimos del verde puro, venimos de los valles cordobeses con un montón de agua y verde y llegamos acá, algo casi que parece desértico. Por supuesto que también vamos a explorarlo con el guía, hay huellas de dinosaurios, sí, sí, se han encontrado restos fósiles súper importantes de dinosaurios acá en el mundo, se lo conoce también como la Sierra de los colorados porque uno, por supuesto, por el color de la tierra, en este caso la excursión aquí es donde yo les digo que venimos haciendo las cosas, midiéndolas casi artesanalmente porque en este caso va a ser muy, dependiendo de cómo sea el grupo, cómo está el grupo, la manera de recorrer el parque. Vamos a acercarnos a los buses, por supuesto, y vamos a empezar una caminata, la caminata, ¿cómo sería? la más completa tiene una duración de casi tres horas, nos pareció que tal vez para pasajeros que son un poco de edad mayor, tres horas de caminata con el calor de esto que parece un desierto, era un poco en exceso, entonces lo que hicimos y la ventaja de poder tener nuestros guías para nosotros, para el grupo privado y el coordinador es poder ir al ritmo del grupo, poder maximizar la experiencia, lo que vamos a ver acá son restos fósiles, son restos geológicos, son cosas que el guía nos va a poder explicar desde cualquier punto del parque, entonces por supuesto el rol del coordinador va a ser un poco evaluar cómo viene el ritmo del grupo y poder adaptarlo para que todos terminemos podiendo tener la mejor experiencia, entonces acá va a haber un poco de tiempo libre para el que se quiera adentrar un poco más en los senderos y también va a haber una explicación con un trekking muy muy sencillo para que, por supuesto, para que lo pueda hacer todo el mundo. Esto le digo, me parece a que nosotros son los detalles que tal vez nos diferencian, más allá del producto en sí que nos está diferenciando esto de poder pensar y ponernos en el lugar de cualquier pasajero y hacerlo accesible para todos. Sierra de las Quijadas tiene, no se sabe específicamente bien por qué se le puso el nombre, hay quienes dicen que en una época, hace muchos años, existía un grupo de forasteros que se llamaban las Quijadas, que asaltaban a los convoys de carretas que pasaban por allí y por eso es que les quedó luego con las mapas satelitales y uno lo ve de arriba realmente simula o tiene una forma con un poco de imaginación de una Quijada pero realmente el nombre se le puso antes de que existieran las fotos satelitales así que va a ser el mito y por supuesto esto son informaciones que el guía nos lo va a contar. Tratar de ponernos en contacto nuevamente con la naturaleza, entender por qué en pocos kilómetros el clima cambia y el entorno cambia tan rotundamente, es parte de lo que vamos a descubrir en este hermoso parque nacional que está, esto voy a hacer una referencia, tal vez acá se me caiga un poco el documento pero si vieron un lugar, la película Un lugar en el mundo es una película argentina que tiene unos años sobre un geólogo español que venía a nuestro país se filmó aquí en la Sierra de las Quejadas la verdad que las fotos no le hacen justicia la película le hace un poquito más de justicia pero los invitamos por supuesto a que vayamos todos a conocerlo para sorprendernos con este entorno natural maravilloso que nos regala este parque. Luego de conocer Sierra de las Quejadas como le dije vamos a ir a la ciudad de San Juan aquí solo es un periodo de transición vamos a hacer una noche si queda un poco de tiempo la idea es poder aunque sea llevar a que recorran brevemente la casa natal de Sarmiento que se encuentra aquí en San Juan pero esto va a depender por supuesto de a qué hora lleguemos a la ciudad San Juan es conocida como la ciudad del sol es una ciudad muy muy verde y bastante moderna porque fue reconstruida prácticamente entera porque en 1944 sufrió un terremoto un sismo tan tan grande que la ciudad prácticamente quedó destruida entonces es una ciudad planificada y la verdad que se nota muchísimo en el trazado de las calles y en cómo está pensada para que siempre haya un espacio verde es muy bonita es muy bonita para conocer vamos a tener una tarde una tarde noche libre vamos a dormir en San Juan y al otro día vamos a seguir camino hasta el destino final que es la ciudad de Mendoza pero antes por supuesto frenando en la bodega porque creo que ya se está por prorrogar la ley que dice que si uno va a Mendoza y no va a una bodega uno no estuvo en Mendoza así que por supuesto vamos a ir a la bodega domiciano donde vamos a tener la visita vamos a tener también una degustación y vamos a tener el almuerzo incluido esta mañana conociendo la importancia de la actividad de vitivinícola en Mendoza y por supuesto probarlo y afirmar que Argentina tiene de los mejores vinos del mundo y los tenemos aquí en Mendoza una parte y también en otros puntos de nuestro país luego de visitar la bodega y de como les dije hacer el almuerzo ahora sí vamos a continuar hacia la ciudad de Mendoza vamos a tener una tarde libre para salir a caminar y para recorrerla cabe destacar que toda la hotelería que estamos utilizando en estos itinerarios son hotelería céntrica exceptuando por supuesto como les dije en Potreo de los Funes que el hotel está sobre el lago está alejado de la ciudad pero bien lo vale y está muy completo y muy equipado para poder cubrir cualquier necesidad que haya todo el resto de los hoteles vamos a estar ubicados bien céntricos entonces la oportunidad de salir a conocer Mendoza a explorar un poquito por nuestra cuenta va a estar presente al minuto que hicimos el check-in al otro día que ya sería el último día del recorrido nosotros los cupos los tenemos con JetSmart el vuelo va a salir a la tarde-noche entonces vamos a aprovechar la mañana que tenemos libre vamos a hacer el check-out y vamos a hacer un city tour va a estar incluido el city tour para poder conocer el área fundacional la Plaza Independencia el centro cívico el Cerro de la Gloria con el Parque San Martín y así terminar el circuito con la verdadera historia de Mendoza más allá de su belleza sino también lo importante que fue para el desarrollo del Cruce de los Andes y para el resto de la campaña de San Martín así va a concluir este itinerario como les dije vamos a repasar son 10 días 9 noches iniciando en Córdoba hacemos una noche en Córdoba una noche en Villa Carlos Paz una noche en Mina Clavero dos noches en Merlo dos noches en Potrero de los Funes vamos a hacer el Parque Nacional Sierra de las Quijadas hacemos una noche en San Juan y hacemos una noche en Mendoza y ahí culminaría el circuito de Maravillas Serranas una cosa que por supuesto nos encanta siempre aclarar vieron que ya les dije que nuestros circuitos están interconectados bueno nosotros hace unas semanas estuvimos presentando otro itinerario que se llama La Argentina Secreta La Argentina Secreta inicia en Mendoza y también tiene la opción de finalizarlo en Córdoba nosotros vemos el mapa aquí también tenemos un itinerario que arranca en Mendoza y finaliza en Córdoba y no toca absolutamente nada del circuito anterior estos dos circuitos están conectados las fechas coinciden para que el pasajero que quiera hacer una vuelta completa que tenga el tiempo de hacerlo va a poder iniciar en Mendoza llegar hasta Córdoba y en Córdoba tomar el circuito que vimos recién y terminar en Mendoza nuevamente o al revés iniciarlo en Córdoba con el Maravillas Serranas primero terminar en Mendoza y ese día también continuar con la Argentina Secreta para conocer un poco más a profundidad la ciudad de Mendoza la provincia de Mendoza y también el resto de los atractivos que vemos en este hermoso itinerario no se preocupen igualmente como les dije estos itinerarios están todos guardados en nuestra web los pueden encontrar con el día a día con el descriptivo con el incluye absolutamente todo pero nos gustan este tipo de presentaciones aprovechar porque con el mapa uno a veces fija un poco más el concepto este de conectar los distintos itinerarios ya dejamos atrás el Maravillas Serranas ahora sí por fin vamos a ir a Altagracia vamos a comenzar el otro circuito que teníamos pensado para presentarles hoy que es el Sierras y Valles este circuito inicia en la ciudad de Córdoba y concluye en la ciudad de Buenos Aires 10 días 9 noches y ahora sí vamos a pasar con el día a día este también es un circuito tranquilo pero es un circuito que nos muestra más allá de lo bueno ya estuvimos viendo cosas hermosas de Córdoba pero nos muestra otras ciudades de Córdoba que también vale la pena conocer y explorar vamos a también comenzar con una noche en Córdoba con el cupo aéreo incluido para que lleguen los pasajeros y al otro día vamos a tener el City Tour por la mañana después de recorrer la ciudad de Córdoba ahora sí nos vamos a ir a Altagracia Altagracia es importante es una ciudad que no queda muy lejos de Córdoba y es importante en su mayoría y se fundó gracias a la estancia jesuítica que acá vemos esta estancia jesuítica está construida se comenzó su construcción en el año 1646 las estancias jesuíticas de nuestro país están protegidas por UNESCO están consideradas como patrimonio histórico y cultural porque aquí no sólo por por supuesto los edificios que estamos viendo que son impresionantes como se mantienen con el tiempo sino también porque estas estancias se construían eran construidas por los jesuitas para abastecer y para ir auto auto construyendo perdón por la palabra rara las comunidades estas comunidades donde vivían donde compartían sus viviendas los religiosos con los pueblos originarios con algunas colonias de esclavos hacían que estos pequeños asentamientos terminaran siendo lo que vemos hoy esta estancia jesuítica en donde vamos a recorrer y vamos a encontrar no sólo la capilla y la iglesia que hoy funciona como de alta gracia sino también vamos a ver cómo ellos construyeron a fuerza de por supuesto los esclavos y los pueblos originarios herrerías hornos de ladrillo molinos diques todo para la producción y todo era hecho por ellos y elaborado por ellos durante muchos años eran los que mantenían absolutamente a toda la gente que vivía en alta gracia y también lo que utilizaban con estos productos abastecían las instituciones y los colegios jesuitas como el colegio de Córdoba que terminó siendo de Córdoba capital que terminó siendo la primera universidad de nuestro país los jesuitas tuvieron muchísimo impacto en lo que es la historia y la cultura en nuestro país ellos evangelizaron muchísimos pueblos fueron este proceso se dio bastante pacíficamente es algo que ellos elegían la evangelización a través de la educación entonces no solo construían estos lugares para que para que darles herramientas a los pueblos originarios a que aprendan de construcción de matemática de arte de literatura bueno por supuesto que con los años esto se fue transformando al principio era bastante más exclusivo para los para los frailes que aquí vivían pero después se empezaron a por supuesto a unir la cultura es impresionante ver todas las obras religiosas que vemos en este tipo de estancias están exhibidas porque se les enseñaba la religión a través del arte es hermoso ver la comunión entre el arte más tradicional el arte cristiano católico más europeo mezcladas con las técnicas que tenían los pueblos originarios porque ellos también tenían una forma de arte entonces empezamos a ver cómo en los cuadros religiosos o en las tallas religiosas se empiezan a aparecer la naturaleza los distintos animales autóctonos mezclados con la iconografía religiosa tradicional y la verdad que esto crea una escuela de arte totalmente nueva esto lo vamos a recorrer no solo vamos a conocer como todo lo que nos dejaron sino que vamos a conocer cómo vivían estas ciudades y todo lo que hicieron por la evangelización de los pueblos originarios en algunos casos más pacíficos en otros casos con un poco más de violencia esto por supuesto cuando estemos allí es un debate que depende del punto de vista de cómo se ve a la evolución y la historia de nuestro país pero es parte de nuestra historia es parte de nuestra cultura y es parte de la identidad que somos hoy y es todo lo vamos a aprender en las estancias jesuíticas de Altagracia otro de los elementos o de los lugares a visitar en este hermoso pueblo cordobés es no tan conocido pero es el museo casa del Che Guevara como todos sabemos o como la mayoría de los argentinos conocemos el Che Guevara era rosarino él nació en Rosario pero sufría de asma entonces por su problemática con los pulmones el médico le dijo a la familia que tenían que mudarse a las sierras cordobesas para tener aire más puro y la enfermedad no lo afecte tanto la familia del Che Guevara vivió en este chalet de estilo inglés aquí en Altagracia por cuatro años solamente pero sí lo que se logró es preservar un montonazo de objetos este pequeño museo porque no es muy grande es la casa de una familia pero sí conserva muchísimos objetos recuerdos hay réplicas vamos a conocer a través de archivos fotográficos y de cartas cómo fueron los viajes del Che Guevara por nuestro país el Che se fue con esta bicicleta que vemos aquí arriba a la derecha hizo a la bicicleta la que modificó y le puso un motor hizo un viaje enorme por sobre todo el norte argentino luego con su bicicleta con su motocicleta perdón hizo varios viajes por América siempre por supuesto recomendando películas yo podemos ver los diarios de motocicleta una película que tendrá unos 10 años que cuenta toda la travesía del Che Guevara en su moto bueno vamos a poder aquí ver las piezas de realidad las cartas que el Che le escribía a su familia mientras viajaba cómo se fue formando este joven que terminó siendo un ícono de la revolución en toda América un héroe para los cubanos un ícono para nosotros los argentinos es un museo como les dije bastante pequeño vamos a tener un ratito para conocerlo pero no nos podemos ir de Altagracia sin verlo y por supuesto la entrada va a estar incluida para que los conozcamos vamos a continuar nos vamos a alejar de Altagracia y vamos a llegar a Villa General Belgrano Villa General Belgrano va a ser el punto donde nos vamos a alojar tres noches para poder recorrer los atractivos turísticos que tenemos alrededor Villa General Belgrano conocidísimo por el Octoberfest por la fiesta de la cerveza es como muchos otros lugares de aquí de Córdoba de este sector de Córdoba una colonia que comenzó siendo una colonia alemana donde inmigrantes alemanes empezaron a sentarse aquí por eso vamos a ver una clara arquitectura alpina uno siente que está en otro país realmente caminándolo son lugares que están abiertos al turismo muy turísticos pero que tienen su encanto y conservan su encanto de pueblito Villa General Belgrano tiene muchísima oferta turística vamos a encontrar lugares para comprar para salir a caminar para salir a comer la verdad que es hermoso también tiene playas por supuesto las playas de Villa General Belgrano se encuentran un poquito alejadas porque el río no está tan cerca pero sí vamos a ir por supuesto a visitarlas al pueblo y al balneario de los Reartes vamos a estar una mañana en Villa General Belgrano y por la tarde vamos a ir a los Reartes este pueblo la verdad que es impresionante yo no tuve el gusto de conocerlo pero solo de tenerme a estudiar un poquito para el itinerario y para la charla me enamoró la verdad que quiero conocerlo muchísimo tiene una pulpería la foto que vemos abajo a la derecha es una pulpería que se llama Don Segundo Sombra que es del año 1930 aquí todavía si entramos vamos a encontrar los antiguos mostradores de madera este pueblo los Reartes era una parada para los para los transitantes que pasaban de un punto a otro de Córdoba entonces comenzó siendo un lugar donde había una pequeña astería un paso para las carretas y terminó siendo este pueblo que con la construcción de las nuevas vías de comunicación en Córdoba medio que quedó detenido en el tiempo y es lo que vamos a ir a visitar y nos toca un día lindo porque no tener un rato para poder ir hasta la playa y mojar los pies y si no caminar y sentir que estamos caminando por una ciudad que se quedó en el tiempo de hecho tiene tanta identidad criolla y tan bien conservado el casco histórico que fue declarado como pueblo patrio lleva la marca de pueblo patrio de nuestro país así que vamos a estar una tarde en los reartes para poder hacer un poco el viaje de Alemania retrocedimos en el tiempo y vamos a poder disfrutar volvemos a dormir a Villa General Belgrano y al otro día vamos a tener un día entero de excursión a la cumbrecita otra ciudad también fundada por pioneros alemanes mucho más pequeño esta ciudad es conocida por ser la ciudad más ecológica de nuestro país es enteramente peatonal vamos a llegar con el bus hacia el estacionamiento donde es obligatorio que todos abandonen su vehículo y el resto lo vamos a continuar a pie estas fotos que vemos acá como siempre no le hacen justicia pero sí son reales las calles de la cumbrecita son así son de bosque son de tierra son de sol y son de naturaleza entonces vamos a tener un día entero para conocerlo hay un montón de lugares para ir a comer sobre todo gastronomía alemana así que vamos a estar pudiendo probar cómo se mezcló la gastronomía alemana un poco con la argentina y tenemos un nuevo un nuevo paladar y un nuevo lugar para descubrir cosas espectaculares así que vamos a tener el día entero hay un montón de senderos y de caminos para conocer dependiendo de cuán entusiasmados estén o no los pasajeros acá les vamos a dar la libertad por supuesto va a estar vamos a tener un guía que nos va a acompañar y nos va a contar toda la historia del lugar pero después les vamos a dar el tiempo libre para quien quiere ir a descubrir las cascadas para quien quiere ir a jugar al ajedrez gigante de la playa para quien quiera sentarse a tomar un café con un estrudel y ver la vida pasar va a tener el tiempo para hacerlo pero no nos vamos a ir sin llevarnos un poquito de este lugar como es la cumbrecita que realmente como lo ven en las fotos es espectacular nuevamente al fin del día ahí nos dice Vanessa que el agua es helada es cierto el agua es fría igual se usa como balneario si uno busca en verano siempre van a estar llenas los lugares sí vamos a regresar a Villa General Belgrano donde vamos a dormir nuevamente y ahora sí nos vamos a ya empezar a regresar a la ciudad de Buenos Aires los que de aquí allí salimos pero antes vamos a pasar por dos lugares como son perdón la ciudad de Rosario dije Buenos Aires pero me equivoqué les pido disculpas dijimos entonces vamos a estar en Villa General Belgrano perdón que los maríes vamos a estar en Villa General Belgrano desde Villa General Belgrano hacemos el full day a Altagracia perdón el full day a la cumbrecita y al otro día vamos a continuar el camino hacia la ciudad de Rosario ahora sí Rosario en Santa Fe de Villa General Belgrano a Rosario vamos a hacer dos paradas una en Villa María donde vamos a tener tiempo para conocer un poco su centro y para almorzar y otra vamos a parar en un pueblo cordobés que se llama Belvil que es conocida como la capital nacional de la pelota de fútbol porque aquí hay varias fábricas de pelotas y vamos a ir a visitar una ¿por qué no? el fútbol aunque no es realmente nuestro deporte nacional popularmente lo podemos decir así uno de los deportes que más seguidores mueve que más pasiones despierta en nuestro país y vamos a ir a visitar una fábrica de pelotas en Belvil para llegar a Rosario a la tarde noche vamos a dormir una noche en Rosario y al otro día por la mañana vamos a ir a desayunar al bar VIP el bar que vemos en la foto abajo a la derecha este bar pertenece a la familia Messi vamos a hablar ¿no? si es importante el fútbol en nuestro país que nos pareció bonito dar el detalle de ir a desayunar al bar de la familia Messi que es conocido en todo el mundo no solo por esto sino también porque tiene una ubicación privilegiada frente al monumento a la bandera entonces vamos a comenzar el día distinto desayunando en este lugar y luego vamos así comenzar el city tour Rosario es una ciudad que muchos de los de la gente de nuestro país conoce porque es importantísima históricamente tiene un montón de patrimonio cultural muchísimo patrimonio arquitectónico es una ciudad hermosísima para ver con ojos de turista realmente sobre todo los que por ejemplo a mí me pasó de ser de Buenos Aires que nosotros en Buenos Aires no somos una ciudad que esté muy volcada al río tal vez bueno ahora con Puerto Madero y con la con la reserva ecológica estamos un poquito pero Rosario desde sus inicios decidió darle la cara al río y toda la ciudad está volcada está abocada a este río Paraná que la cuida con sus aguas enormes doradas con sus reflejos y sus parques en el city tour ¿qué vamos a conocer? vamos a ir a visitar el monumento a la bandera por supuesto emplazado en el lugar donde Belgrano enervoló la bandera por primera vez este monumento que tiene forma de barco que tiene forma de prueba que sigue que navega hacia el río Paraná tiene un montón de simbolismo cada elemento del monumento está pensado y está puesto por algo la prueba con la libertad llevan dirigiendo el país el propileo que vemos allí que es como un templo donde se busca donde está el monumento al soldado caído bueno la verdad es que no quiero aburrirlos con todos los detalles pero el monumento que este pequeño peatonal que vamos a hacer en el monumento es espectacular después nos vamos a subir al micro y vamos a recorrer Rosario en todo su exlundor vamos a ir a Pichincha que era el barrio donde salió donde creció el Medo vamos a conocer los distintos parques la costanera los edificios todos los museos nos van a contar la historia de esta ciudad la historia de la mafia ¿por qué no? la verdad que es súper 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 entretenido el Instituto de Rosario yo digo que cualquier persona que sea rosarino o no tendría que hacer un City Tour por su ciudad para conocer todo lo que tiene para mostrar porque es impresionante después de hacer el City Tour vamos a tener la tarde libre vamos a perdón después del City Tour sí vamos a tener la tarde libre vamos a dormir en Rosario y al otro día vamos así continuar el viaje hacia Buenos Aires sin antes detenernos en San Nicolás en el Santuario de la Virgen de San Nicolás este santuario que cada 25 de septiembre convoca muchísima gente multitudes de hecho la foto que vemos abajo a la derecha es una foto que no o sea que es de un 25 de septiembre pero no en su momento en su hora pico para decirlo la verdad que este lugar es impresionante la historia de Gladys Montoya que fue la persona que recibió la visita de la Virgen esto fue en 1983 el Vaticano mandó el arzodispado mandó médicos porque la persona Gladys tuvo estigmas la Virgen se le apareció la Virgen le pidió que construya en este lugar este santuario y a pedido de la Virgen junto con por supuesto la ayuda del Vaticano se construyó este lugar es importantísimo para la religión católica ¿por qué no? y también la verdad que es muy interesante conocer por suerte nos lo van a poder contar la guía conocer cómo es el proceso cómo fue el proceso de descubrir si esta persona estaba realmente recibiendo visitas de la Virgen cómo es la ciencia detrás del estudio de los estigmas la verdad que es súper interesante más allá de la religión de cada uno y por eso nos pareció importante poder incluirles también una parada y un pequeño recorrido por este santuario este circuito termina finaliza en la ciudad de Buenos Aires vamos a poner un punto en el centro de la ciudad para que para que sirva de punto final del viaje como les mencioné anteriormente que hicimos el paralelismo o que les mostré la conectividad de nuestros viajes pudiendo unir el Maravillas Serranas con el Argentina Secreta nuestro Sierra y Valles que va de acuerdo a Buenos Aires también tiene un circuito con que lo podemos unir ya que el día que están en Rosario que pasa por Rosario el Sierra y Valles es el mismo día que pasa por Rosario el travesía de Iguazú el circuito que va desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú hasta las Cataratas entonces un pasajero que quiera un pasajero de Córdoba que quiera recorrer o cualquier pasajero de cualquier punto de nuestro país puede hacer el circuito de Sierra y Valles de día a día en vez de continuar hasta Buenos Aires quedarse en Rosario y empalmar o unificar con el travesía de Salí Iguazú que va a terminar en Puerto Iguazú transcurridos los si no me equivoco quedarán algo de 16 noches uniendo los dos los dos circuitos este también por supuesto como se entenderá Córdoba por su ubicación geográfica en nuestro país nos terminó quedando como un poco el nudo conector de todo este proyecto del conectando caminos y en estos dos ejemplos se puede ver me parece o creo que claramente como es la unión de los circuitos hasta aquí llegaron estos dos últimos dos itinerarios cordobeses que presenté hoy yo seguramente sé que en el chat estuvieron compañeros ahí contestando cualquier duda pero igualmente voy a volver a prender mi cámara y a la página principal por si quedó alguna duda por supuesto para poder contestarla mirándonos voy a abrir el chat que no los pude estar viendo les agradezco a todos la paciencia escucharme perdón por ese lío de gracias Lili veo que no hubo tantas preguntas por lo que vi un poco más de comentarios bueno el tema de los jesuitas ahí hubo un poco de debate pero bueno está buenísimo ya conocer la historia y aprender un poco de cómo fueron los hechos nos va también a nosotros a formar un poco el criterio lo que podamos llegar a pensar pero siempre hay que conocer para poder formar la opinión así que podrás presentar nuevamente el mapa con los itinerarios sí cómo no Marilín ahí déjame que abro tengo que volver a compartir la pantalla mientras tanto le contesto a Silvia que nos pregunta si hay algo claro sobre los protocolos COVID ese es precisamente ese es el motivo por el cual hay algunos circuitos que todavía no tienen precio porque estamos esperando porque queremos definir la mayoría de los los circuitos que ya están con precio por supuesto los transportes no están saliendo con la capacidad final la mayoría los estamos por eso también necesitamos ponerle un mínimo de pasajeros la mayoría los estamos cotizando en circuito con minibus el minibus incluye hasta 22 pasajeros pero estamos limitándolos a 14 o 15 de acuerdo a la provincia y al protocolo de cada lugar los protocolos nos ayudan a o sea perdón nos ayudan nosotros queremos que esto cumpla los protocolos queremos que nuestros pasajeros viajen seguros y es por esto que hay algunos precios que nos estamos tardando un poco más en definir ¿cuáles son los circuitos que ya están publicados con precios? son el Coplas y el Paisaje Norteño los grandes lados de la ruta 40 y el travesía de San Iguazú esos cinco circuitos ya están publicados ya están todos siguiendo los protocolos todos nuestros circuitos también incluyen la asistencia con la protección para el COVID incluida así que no se preocupen que eso está contempladísimo los lugares y las entradas y los lugares donde vamos a ir a comer están todos por supuesto para respetar totalmente todos los protocolos perdón me habían pedido que muestre los mapas y me quedé contestando disculpas aquí volvemos al power igualmente como les dije estos itinerarios con sus mapitas nos van a poder ver seguramente creo que hoy o ayer hoy creo que van a estar saliendo el novedades perdón Eli no me mates va a estar saliendo el novedades con todo el itinerario con los links a los PDF acaba de salir ahí me avisan por cucaracha los links a los PDF van a estar sí están en la web en la parte de conectando caminos en la sección de Argentina igualmente insisto hoy les están llegando las novedades de estos dos circuitos en particular que van a encontrar el PDF con el itinerario día por día con el mapa con el incluye con todas las características completas de cada uno de ellos van a estar los van a estar recibiendo y si no en la web de Piamonte también los van a encontrar y también les recuerdo que todos estos estos seminarios que yo estuve dando los miércoles a las 11 de estos 10 circuitos del conectando caminos están guardados en nuestra página de YouTube en nuestro canal de YouTube Organización Piamonte los van a poder ver ahí si quieren consultar por cualquier duda también por supuesto no duden en escribir a nosotros a sus vendedores a quien sea de Piamonte que estamos todos entusiasmados con este proyecto y la verdad que no queremos que le vaya bien sabemos que le va a ir bien porque sabemos que es un buen producto tienen la pequeña tarea ustedes de conseguir pasajeros pero creo que si trabajamos todos con este tipo de seminarios y de contarles y de que nos entusiasmemos todos vamos a poder vamos a poder lograr que el conectando caminos que le vaya bárbaro y poder seguir sumando salidas también sepan que esto por supuesto aplica a los programas previaje al nuevo programa del gobierno los pasajeros que compren estos servicios van a poder aplicarnos también aplican a la hora 18 y a la hora 12 publicados los precios los van a ver ya con los valores de las cuotas con esos dos programas bien incluidos y bueno nada la idea es esta la idea es que volvamos a viajar por nuestro país la idea es que descubramos Argentina con ojos de explorador con ojos de turista que cualquier persona que solía estaba acostumbrada a irse una vez por año a hacer un circuito por Europa tenga la misma calidad y como vimos los mismos atractivos o sea no los mismos pero atractivos del mismo nivel los parques nacionales la historia la arquitectura la tenemos en nuestro país la tenemos en nuestro idioma la tenemos en nuestra moneda también no nos olvidemos de eso así que nada los invitamos a todos les agradecemos el tiempo que se tomaron todos los que están desde el principio los que vinieron hoy muchísimas gracias por acompañarnos con este nuevo proyecto quedamos a disposición de lo que necesiten por lo que sea información charla dudas los despejamos así que los invitamos nuevamente los invito el viernes a las 13 horas desde la cuenta de arroba Piamonte Turismo en Instagram el vivo desde Córdoba con Noe y con Gus que son dos genios así que va a estar buenísimo creo que no quedó ninguna pregunta así que nada los libero que tengan un hermoso miércoles muchísimas gracias por estar y bueno seguimos conectando caminos entre todos muchas gracias gracias ¡Gracias!